¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este video rápido y corto, voy a estar mostrando cómo se puede fijar una pegatina en TikTok. El proceso es bastante sencillo y simple, así que vamos directamente a ello. Bien, voy a abrir TikTok y para ello, toca en el icono más en la parte inferior en el centro, para crear un video TikTok. Eso te llevará a la cámara de TikTok. Ahora puedes subir uno de tu rollo de cámara o grabar algo. Así que voy a grabar algo muy rápido. Solo un par de segundos para poder demostrar esto. Bien, eso debería estar bien. Ahora tienes que tocar la marca de verificación en la esquina inferior derecha. Y luego tienes que tocar en el botón de pegatinas, para añadir la pegatina que deseas, fijar en tu video TikTok. Así que si toco en stickers y luego selecciono cualquier sticker, por ejemplo, este de aquí. Digamos que, por ejemplo, estaba moviendo mucho la cámara en este video de TikTok y quieres fijar el sticker a una parte específica del video. Digamos que tienes un objeto allí y quieres fijarlo. Y también puedes cambiar el tamaño de tu sticker como quieras. Solo tienes que pulsar sobre él y verás que en la parte superior pone fijar. Así que toca en fijar, y esto te permitirá posicionarlo aún más moviendo ese control deslizante. Y cuando lo hayas fijado, pulsa sobre el botón de fijar en la esquina inferior derecha y dirá fijando. Y ahora está fijado. Y así, si usted estaba moviendo la cámara alrededor, va a ser fijado en esa posición a lo largo de todo el video TikTok. A continuación, solo puede tocar en siguiente y pasar por el proceso de publicación para publicar qué en su página TikTok. ¡Gracias por ver el video!